Buenas tardes aquí estamos nuevamente en César Villar mi nombre es Rubén Crespo el día de hoy este quiero dar las gracias a todos los suscriptores que nos han estado siguiendo en este canal les damos las gracias por los comentarios les voy a subir un sistema que es el clásico este sistema es un poco complejo porque lleva algunas compensaciones el día de hoy este yo pienso que para subir este vídeo se necesitaría por lo menos unos tres de 15 o 20 minutos entonces les vamos a subir de salidas de les voy a explicar todo el sistema pero las prácticas las vamos a hacer únicamente de salidas de banda larga a llegadas a la banda de salidas de banda corta y llegadas a banda larga desde el cero hasta hasta el 90 y lo mismo les voy a decir las conexiones a cuarta banda el día de hoy este porque hay algunas compensaciones que lleva y eso es meterlos en otros rollos el día de hoy les voy a explicar únicamente eso salidas de larga el sistema es el sistema clásico o sistema base 50 se le conoce también entonces este ahorita ya en la mesa les voy a explicar en una gráfica primero y luego posteriormente físicamente en la mesa les voy a pedir que se queden hasta el final del vídeo porque les voy a hacer un anuncio importante que es para nosotros y para el canal para todos bien ahora les voy a explicar aquí en esta gráfica la numeración de salidas llegadas y ataques la fórmula es muy sencilla salida menos llegada es igual al ataque aquí en esta gráfica puse la numeración de las salidas y las llegadas iniciamos con las salidas primero hay que aprender a saber de dónde salgo para de esa manera de obtener el valor y después ver la salida de la llegada del valor de la llegada y hacer la resta para poder saber dónde va a ser mi ataque a ver iniciamos las salidas aquí lo dice las salidas este diamante son 15 este tipo de carambola se estira la carambola que de vuelta ya sea en esta posición en cualquier posición a lo largo de la mesa puede estar mi bola suponemos que estemos en el 10 aquí en este es salida 15 son las salidas 15 salida 20 salida 25 salida 30 salida 35 salida 40 salida 45 este punto de aquí ojo es 47 y medio y este de aquí es 50 aquí 60 70 80 aquí en medio y 90 el último son 90 salidas 90 ataques y 90 ataques y 90 llegadas para poder hacer la resta entonces vamos a suponer bueno esas son las salidas aquí se las marco aquí iniciamos primer diamante 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 y 90 esas son las salidas vamos a suponer que yo salgo de aquí esta es una simulación de una bola mi salida sería 50 y vamos a suponer y vamos a suponer que voy a llegar aquí estas dos bolas es a 30 por la diagonal que traigo entonces aquí las llegadas serían aquí las llegadas me las marca las puse en el interior de la mesa las llegadas a primer diamante a la esquina de cero primer diamante 10 20 30 40 posteriormente aquí ya son dobles de a 20 los diamantes son 50 60 70 80 y 90 estas son las llegadas en este caso de esta carambola que voy a tirar vamos a suponer que yo salgo de 50 y voy a llegar a 30 entonces la fórmula sería 50 de salida menos 30 de llegada el ataque sería 20 el ataque son en proyección al diamante no es a punto interior es en proyección al diamante entonces viene llegando un poco antes del diamante el ataque pero para no este medir la carambola en la banda siempre se miden en proyección hacia el diamante que está en el centro del riel entonces aquí digamos si yo salía de 50 y quiero llegar a 30 50 menos 30 ya me marca el ataque que es 20 con máximo efecto el máximo efecto es este sobre el ecuador este sistema se utiliza el efecto 3 estos efectos son los efectos que utilizo normalmente estos efectos se utilizan en el pasabola los pasabolas que les he enseñado si estos efectos este son en cascada se le llama en cascada estos efectos que tenemos aquí son cuatro a la derecha y cuatro a la izquierda según la posición del tiro y aquí en el centro del ecuador sobre el ecuador a la línea ecuatorial al centro de la bola es sin efecto luego es un efecto dos efectos y tres efectos no más caben tres efectos sobre el ecuador arriba son cuatro y este segundo efecto sobre el ecuador equivale al mismo al 3 arriba ya sea que si yo aplico el 3 arriba o el 2 sobre el ecuador es el mismo efecto me va a desarrollar en la mesa y estos efectos los voy a utilizar únicamente cuando mis llegadas sean menores de 30 si esa esquina o mayor de 30 se utiliza máximo efecto si aquí iniciamos en esta aquí en la mesa aquí mi salida es 50 vamos a hacer un repaso ya en la mesa de los números de los ataques ahorita vamos a tirar carambola sobre banda la salida sobre banda corta y la salida serían 50 60 70 80 y 90 y para abajo bajaría 45 40 como estaban en la gráfica pero ahorita como nomás vamos a ocupar esta parte de esta parte de la mesa nada más les voy a dar esta parte es esto estos valores todas maneras en la gráfica ya les puse todos los valores entonces aquí salgo de 50 y voy a llegar 0 10 20 30 se envase a la fórmula 50 menos 30 20 ataco al 20 con máximo efecto porque mi llegada ya es 30 entonces pongo mi efecto al centro de la bola ataco el diamante y me muevo 1 2 3 diamante 13 botanitas sobre el ecuador y ahí suelto el golpe suave y penetrado entonces aquí llegada 0 10 20 30 40 de llegada la llegada siempre son a punto interior si y la conexión es de 40 al 40 después les explico las conexiones entonces son 50 de salida y 40 de llegada menos 40 de llegada 50 menos 40 al 10 taco plano máximo efecto velocidad a llegar sobre el ecuador el máximo efecto carambola mucho ojo aquí en este en esta jugada son 50 de salida 50 de salida ahora las llegadas es 10 20 30 40 50 aquí las llegadas siempre son a punto interior entonces aquí sería la llegada 50 para poder llegar tienen que tener mucho ojo porque aquí los primeros cuatro diamantes en llegada son de a 10 y los primeros cinco diamantes en ataque son de a 10 es la diferencia que hay entre los ataques y las llegadas las numeraciones aquí en las llegadas el 40 es de a 10 como este y en los ataques hasta el 50 es de a 10 porque aquí es 50 y luego y aquí es 60 aquí es 70 y aquí es 70 es un pequeño detalle entonces ahí 50 de salida menos 50 de llegada ataco al cero al cero con máximo efecto del centro de la bola tres botanitas sobre el ecuador taco plano golpe penetrado velocidad a llegar barambola así mismo si queremos de ese punto llegar a la esquina de este mismo punto ahora vamos a llegar a la esquina aprendimos a tirar sin efecto a la esquina de la banda corta si este es otro sistema esta numeración ya no le sirve ahorita vamos a atacar con máximo efecto salgo de 50 para llegar al 0 50 menos 0 50 quiere decir que me ataque 50 0 10 20 30 40 y 50 el ataque es en proyección y la llegada es a punto interior con máximo 0 1 2 3 botanitas de efecto máximo sobre el ecuador de ecuador tacoplano velocidad a llegar carambola ahora vamos a llegar a 10 tienen que tener mucho ojo en estas llegadas desde 5 a 25 de 5 a 25 se utilizan dos botanas de efecto nada más dos botanas sobre el ecuador o tres arriba es lo mismo lo que les explicaba si entonces aquí la fórmula me lo marca si son 10 de llegada 50 de llegada 50 de salida 50 menos 10 ataco 40 ataco al 40 con tres efectos de encascada o dos sobre el ecuador aquí es lo mismo si yo utilizara sobre el ecuador una dos botanitas me desarrolla este efecto me desarrolla el mismo que si fueran 0 1 2 3 la voy a tirar de las dos maneras para que vean el desarrollo de la carambola ahora lo voy a tirar en cascada arriba con tres efectos 0 1 2 3 3 efectos taco plano velocidad a llegar carambola ahora lo voy a tirar sobre el ecuador 50 menos 10 40 esto es para que vean que desarrolla el mismo efecto nada más es cuestión de que ustedes dominen los dos para que puedan tener más opción de tirar la carambola 0 1 2 efectitos 2 efectos sobre el ecuador saco plano y el golpe penetrado carambola lo mismo que si llegó a 20 es lo mismo 50 menos 20 30 con dos botanas sobre el ecuador con dos botanas sobre el ecuador digamos a suponer que estamos aquí y mi bola está aquí entonces aquí mi llegada es 10, 20, 30, 40, 50, 60 de llegada y mi salida es 50, 70, 70, 70, 70 70 menos 60 al 10 10, 20, 30, 40, 50, 60 ataco 10 ataco 10 ataco 10 con máximo efecto y tengo que llegar al 60 y tengo que llegar al 60 y tengo que llegar al 60 taco plano velocidad a llegar máximo efecto carambola lo mismo que si estoy aquí misma llegada 60 pero ahora voy a salir bueno para no moverlo de ahí mejor me voy a avanzar este ahí déjalo ahora voy a llegar a 70 salida 70 llegada 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 mi llegada va a ser 70 y 70 de salida 70 menos 70 al 0 la esquina taco plano golpe penetrado velocidad a llegar máximo efecto en proyección al punto carambola obviamente si quiero llegar más para allá necesitaría recorrer mi salida vamos a suponer que quiero llegar de aquí de este punto del 90 90 y voy a llegar a este punto que sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 90 menos 80 al 10 máximo efecto recuerden que después del 30 se utiliza máximo efecto o la llegada de esquina es máximo efecto es sobre el ecuador entonces dijimos 90 menos 80 al 10 los tiros son en proyección al diamante máximo efecto taco plano y el golpe penetrado carambola entonces este sistema es muy sencillo ahora espero que con esta explicación hayan dado se cuenta como se tira voy a salir de 70 bueno para cerrar el sistema es de aquí de la esquina de ahí de banda corta les voy a tirar las carambolas a esquina a 10 a 20 a 30 a 40 y a 50 y para posteriormente mostrar las conexiones ahí vamos a llegar a cero ahí están llegadas de esquina muchas de las ocasiones nunca quiere uno tirar esas carambolas porque ve uno la carambola muy cerrada por el ángulo que trae uno y dice no entra pero conociendo y aplicando bien el sistema da sin ningún problema entonces llegamos aquí salgo de 70 y voy a llegar a cero 70 menos cero 70 voy a atacar 10 20 30 40 50 60 70 mi ataque es al 70 en proyección con máximo efecto taco plano máximo efecto velocidad a llegar carambola ahora vamos a llegar a 10 70 menos 10 60 10 20 30 40 50 60 60 60 70 de salida menos 10 me marca 60 el sistema con dos botanas de efecto porque la llegada es 10 o 3 arriba a mí en lo personal me gusta más utilizar el efecto de cascada arriba en lugar del 2 sobre el ecuador lo domino mejor entonces a mí en lo personal me gusta más así entonces aquí salgo de 70 voy a llegar a 20 70 menos menos 20 son 10 20 30 40 50 70 menos 20 50 el sistema me marca 50 con dos botanas de efecto velocidad a llegar o 3 en cascada 70 70 menos 30 40 70 de salida 30 de llegada 70 menos 30 40 10 20 30 40 en proyección con 3 efectos máximo porque ya mi llegada ya es 30 entonces son máximo efectos sobre el ecuador 3 botanitas al 40 velocidad va a llegar saco plano y el golpe penetrado carambola a 40 70 menos 40 30 saco plano golpe penetrado máximo efecto velocidad de llegar carambola a 50 recuerden que en las llegadas hasta el 10 hasta el 40 son de a 10 después de cada diamante vale 20 entonces por lo tanto si voy a entrar aquí mi número de aquí es 50 10 20 30 40 50 50 menos 70 ataco 20 con máximo efecto 0 1 2 3 efectos al 20 en proyección velocidad de llegar carambola 60 70 menos 60 de llegada al 10 mismo procedimiento centro de la bola 3 botanitas sobre el ecuador ataque en proyección velocidad de llegar saco plano y el golpe penetrado carambola 70 70 menos 70 ya que sería la llegada 10 20 30 40 50 60 70 menos salida 50 60 70 70 menos 70 0 a la esquina sin efecto el ataque es en proyección como se los explicaba 0 1 2 3 3 botanitas tacoplanos velocidad de llegar 10 ahí está carambola y ahora ya para finalizar el video hola que tal yo soy el botas soy el camarógrafo de aquí del canal de solo series a ver les presento a mi nombre es Rubén Crespo ya me conocen y estamos aquí para darles un mensaje aquí este mi mi camarógrafo es muy este muy muy como se llama muy modesto ya que el es el jefe de producciones el que hace todas las producciones el es el que hace todo prácticamente yo nada más tiro las carambolas si miren el mensaje que les queremos transmitir el día de hoy es que nosotros hemos tratado de monetizar el canal de solo series para obtener un poco de recursos para seguir haciendo estos videos pero desgraciadamente youtube está endureciendo las normas no sé que está pasando nos está diciendo que tenemos contenido reutilizado la verdad es que tenemos puro contenido que nosotros hemos hecho y youtube nos está diciendo que estamos bajando videos y lo estamos subiendo entonces no sé qué está pasando entonces este desafortunadamente hay gastos de operación no aquí el el billar pues nos lo alquilan hay que pagar gasolinas hay que pagar este luz internet bueno hay varios gastos que hay que hacer es por eso que el día de hoy les estamos pidiendo su apoyo vamos a dejar un link de paypal para ver si nos pueden apoyar con alguna cierta cantidad para poder seguir haciendo este contenido más seguido y mucho mejor si este miren yo les he dicho muchas de las ocasiones que el conocimiento no se vende y con eso que les estamos pidiendo el día de hoy no es que quiéramos hacer negocio ni nada lo que queremos hacer es este tener el recurso suficiente para poder grabarles por lo menos unas tres o cuatro veces al mes para empezarles a subir más sistemas y esto será en lo que youtube nos autoriza la monetización nada más así es que por sus aportaciones si llegan a dárnoslas se los voy a se los vamos a agradecer mucho y estamos muy agradecidos con ustedes de cualquier manera si no hay el apoyo vamos a seguir subiendo los videos aunque sea un poco pausados a nuestra capacidad y recuerden que las personas que nos apoyen con la cuestión monetaria les vamos a agradecer públicamente los videos que hagamos y les vamos a mandar sus saludos si quieren decir algo está el canal abierto para lo que ustedes quieran mandar muchas gracias yo sé yo sé que muchos de ustedes nos van a apoyar con este proyecto yo sé que muchos de ustedes nos van a ayudar y aunque no sea así nosotros vamos a seguir haciendo videos a nuestra capacidad pero ojalá ojalá podamos recibir el apoyo de ustedes para que podamos hacer mucho mejor contenido y subirlo más seguido muchísimas gracias por vernos muchísimas gracias por suscribirse y nos vemos en el próximo video